Pues con el paso del tiempo yo creo que uno va sanando muchas cosas que pasaron, pero más allá de lo que uno puede hacer, nada va a devolver a esa persona, que es lo más triste, pero igual uno queda con un lindo recuerdo y uno... Eso es lo más bonito, con lo que uno se queda en el corazón. A mí mucha gente me pregunta que yo por qué no he hecho, que yo por qué no he opinado sobre esto, lo otro no me interesa. O sea, yo ya me quedé con un bonito recuerdo y eso es lo que quiero tener siempre. O sea, lo que él me brindó y lo que yo le pude brindar en vida, para mí eso es más que suficiente. Hola amigos y seguidores de QuienYQué.com, bienvenidos una vez más a este espacio en QuienYQué.tv. Hoy nos encontramos con una invitada muy, pero muy especial. Se trata de Shaira, quien está presentando su nuevo sencillo Amor de Mentiras, una canción en la que renueva su sonido y renueva toda su producción musical. Y por eso, Shaira nos acompaña aquí para que nos cuente los detalles de este gran lanzamiento. Shaira, bienvenida a QuienYQué.com. Gracias, es mi primera vez acá. ¿Contenta? ¿Cómo te has sentido? No, estoy contenta, estoy muy feliz. Más con el lanzamiento que estoy haciendo, con este nuevo regreso. Yo le digo nuevo regreso porque he intentado regresar varias veces, pero pues no importa, se regresan las veces que sean necesarias y se está presente en las veces que sean necesarias, pero bueno, nada, feliz de estar aquí hoy con Amor de Mentiras. Bueno, pues nosotros contentos porque estamos conociendo nueva música, nuevas canciones y justamente este Amor de Mentiras, ¿con qué se encontrarán aquellos que la escuchen? ¿Con qué se encontrarán? Con una canción para pasar esa tusa de cuando uno está indeciso y ni sabe si de verdad esa persona lo quiere a uno o no lo quiere o solo lo quiere de payaso. Entonces, nada, es una canción que es una cumbia, que tuve la oportunidad también de producirla, la escribí yo y el video lo dirigí también, o sea, digamos que en esto dice como que de pulpito, dice de todo, pero está chévere porque estoy experimentando nuevas facetas también de lo que es Shaira, ¿no? Digamos que en cierto tiempo no lo podía hacer porque no era el momento, estaba muy pequeña y no tenía conocimiento, pero ahora le estoy sacando provecho a todo esto. Bueno, ¿y cómo nació? ¿Fue la semillita de este proyecto? ¿Cómo nació Amor de Mentiras? Digamos que no era la primera canción que tenía pensado sacar, pero justo fue la última que escribí y dije, o sea, fue chistoso porque no estaba como en mis planes lanzarla, pero dije, esto es un temazo, es una cumbia, a mí me encanta la cumbia, hay que lanzarla de primeras, pues a ver cómo reacciona la gente, cómo lo toma. Por lo visto ha sido una canción que ha funcionado, que ha pegado, porque mucha gente en redes sociales, que es donde hoy en día se mide mucho el público, el alcance del público, me han dicho como que, hey, esa canción me cae como anillo al dedo, qué cumbia tan chévere, no sé qué, me gusta esa nueva faceta de Shaira, porque mucha gente ya me conocía con el regional, con el mariachi, y pues ya era hora como que también vieran el otro lado, claro, y además que yo empecé con cumbias, con cumbias de Selena Quintanilla, y pues aquí estoy como retomando mis inicios, mi pasión verdadera, y nada, pues o sea, no quiero decir que voy a ser solo cumbias de ahora en adelante, viene como una faceta de Shaira más versátil, donde voy a experimentar muchos géneros y muchos estilos, sin dejar a un lado a ese público que me ha acompañado y que me conoce también exigiéndome vocalmente, un montón con las rancheras y bueno, o sea, lo que quiero que entiendan es que a veces me han dicho como que, haz reggaetón, no, 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 no voy para el reggaetón, no, 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 o sea, no digo que no me gusta, a mí me gusta el perreíto y ciertas cosas y va caro, chévere, pero... No, lo que pasa es que siento que ya, ya, hay muchos artistas de reggaetón y a mí el reggaetón, o sea, como que no es lo que me eriza la piel cuando voy a cantar, ¿sí? Y yo tengo que hacer lo que realmente me apasiona, que es el mariachi, las cumbias, los boleros, digamos que en esos géneros es que me voy a estar moviendo para la gente que cree que me voy a cambiar nada, nunca van a ir cantando reggaetón ni nada de eso, de pronto una fusión o con otros artistas, pero créeme que ahorita, con amor de mentiras, van a empezar a surgir muchas cosas, porque estoy escribiendo muchas canciones, lo que te digo, de diferentes estilos y que van a llegar mucho al corazón, a la vida y a las historias de la gente, porque están plasmadas en cosas que no solamente he vivido yo, sino pues cosas que he visto a mi corta edad, ¿no? Bueno, Shire, justamente hablando de esas experiencias, ¿cómo fue el vivir y el producir tú misma? Ya que venías de otros procesos musicales, y bueno, que ya, como le dicen, bueno, me empoderé, digámoslo así, y hagamos este proyecto. Porque muchas veces, pues uno chiquito o no sabe dónde está parado o no tiene voz y voto, entonces es como que se deja guiar también, porque si uno no se deja llevar, pues digamos que no estamos en nada, al principio toca así, pero nada, en esta oportunidad fue muy bonito y lo voy a seguir haciendo, porque estoy como que quiero sacar todo el conocimiento que he aprendido todos estos años y hacer lo que me gusta, y nada, nos sentamos con dos amigos que hacen parte de mi banda, yo íbamos a hacer un mini campamento y ni siquiera queríamos ir a componer, simplemente fue como que íbamos a crear unas canciones que yo ya tengo listas, pero quiero hacerles una maqueta más estructurada, nos sentamos ahí, empezamos a grabar y al final les dije, oigan, quiero hacer una cumbia, porque pues no había hecho cumbia nunca, empecemos a hacer la base, sí, solamente teníamos una guitarra y un controlador midi, hagamos una cumbia, metámosle esto, tan, 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 ya teníamos la base y empecé yo a cranear como por donde iba la melodía y la letra también, porque dije, hay canciones de amor, hay canciones de despecho en mi repertorio, pero necesito algo como que, como que ni pa' allí ni pa' acá, ¿entiendes? Amor de mentiras es una indecisión a la final, porque quieres a esa persona, pero no sabes si realmente terminas o no terminas esa relación. ¿Y Shaira ha tenido esos amores de mentiras? En algún momento de mi vida sí los tuve, pero, pero, generalmente amor de mentiras puede ser de todo, o sea, puede ser hasta la persona que está con alguien que promete dejar a su otra pareja por estar con, con, con ella, o puede ser, sí, como esas relaciones que ni fun y fa. Entonces, nada, empecé yo a escribir la letra, súper rápido, fue, fue muy fácil, y ahí dije, wow, aquí hay algo muy chévere, porque tiene, tenía sonidos de los noventas, y eso es algo que me gusta, yo me considero una alma vieja, entonces empezamos a escuchar la canción y la gente la escuchaba, amigos míos la escuchaban, en maqueta, ¿no?, no estaba ni siquiera terminada, y decían, uy, no, qué canción es otra, y cuando la lanzas, yo, no, primero hay que grabarla, pues en vivo y hacerla bien, no, pero está súper chévere la historia, cabe una amiga, la historia de la historia de no sé quién, ay, pero esa historia está muy bacana, y yo, pues hay que lanzarla de primera, y fue donde dije, nada, y pues en la faceta productora, me gustó demasiado, siento que tengo mucho, mucho para dar en cuestión de arreglos de mis canciones, y nada, creo que estamos haciendo un buen equipo también con estos muchachos con los que estoy haciendo la producción de mis canciones, que creo que ahora en adelante todas vienen así, yo no necesito sin demeritar a los productores que son muy top y se han hecho un nombre, también quiero llegar hasta ese punto, entonces creo que todo empieza, claro, todo empieza por uno creerse el cuento, y trabajar, y trabajar, y aprender, y probar por aquí, probar por allá, y eso es lo que yo estoy haciendo, empezar con unos chicos que también tienen sueños, igual que yo, y que quieren avanzar, y que quieren hacerse un nombre y crecer, y pues al final del día, pues eso es lo que estoy buscando, ¿no? Bueno, y justamente en ese camino, en ese proceso de crecimiento, bueno, no podemos olvidar a Shaira, que en el factor X, allá hace ya más de 10 años, ahorita verla a Shaira, ahorita obviamente una mujer ya grande, madura, transformada, ¿y cómo define justamente eso? Sí, tengo 20, a veces me dicen como, sí señora, y yo, señora no, tengo 20, pues a ver, tú lo dijiste, hace ya más de 10 años, estamos en el 2023, eso fue en el 2011, imagínate, ha sido un cambio muy bonito, duro, difícil, el camino es complicado, cuando uno va creciendo, se expone también a comentarios de la gente, a muchas envidias, en el gremio también, ¿no? Que es fuerte, como que mucha gente lo toma muy a pecho, y dices que esto es una competencia, y realmente hay público para todos los artistas que estamos en este planeta, entonces, nada, ha sido muy difícil de manejar, pero pues lo que te dije, aquí estamos, y hay que nacer mil veces más, y retomar y retomar, pues se hace, y aquí estoy, más fuerte que nunca, pero feliz, feliz de lo que yo estoy haciendo, yo estoy súper concentrada en lo que es mi carrera, en lo que es mi camino, y también me siento, o sea, no quiero acomodármelas de, pues como que, ay, qué ecocéntrica ella, o qué agrandada, sino que no, yo creo que a mi cortada también he hecho muchas cosas, que muy poca gente, o quizás solo los que me han acompañado desde el proceso del factor, saben lo que he guerreado, y la cantidad de cosas que desde niñas, desde los ocho años, y si te digo más antes, porque canto desde muy, muy, muy pequeña, saben lo que he trabajado, y las cosas que he logrado, y agradezco mucho eso, no estoy ahorita donde quisiera estar, pero vamos a estarlo algún día, y estoy trabajando para eso, claro, claro, hay gente que, no sé, dicen, están de pronto enfocados en otros artistas que están grandes ahorita en Colombia, pero pues bueno, o sea, yo dejo que cada quien tenga su tiempo, y su momento, y su espacio, porque Dios a cada quien le pone su momento de brillar, y yo sé que el mío todavía no ha llegado, y va a llegar algún día, así como para que ya todos digan, como que, ay, había que apostarle a la chiquitica esa, a la flacuchentica. Si no hubiera sido cantante, ¿qué le hubiera gustado hacer? Yo creo que hubiera sido estilista, porque, pero era una decisión también muy apresurada, o sea, estaba muy chiquita, cuando yo tomé la decisión de ser cantante, fue a los ocho años, cuando tomé la decisión, como tal, que yo quería hacer una carrera y decir, quiero ser artista, quiero ser música, pero antes de eso ya cantaba, entonces como que mi mamá no me daba muchas alternativas, porque sí o sí ella quería que yo fuera cantante, firma, 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 cantante, cantante, y yo, ok, ok. Desde los cuatro años que empecé a cantar, y hacer eventos en el pueblo y todo esto, como que ya tenía definido lo que quería, y para qué servía también, aunque no me lo tomaba muy en serio, pero alguna vez se me pasó por la cabeza como aparte de estudiar administración de empresas o arquitectura, pero ya luego dije, yo no, yo soy una persona creativa, yo no sirvo para números, yo no sirvo para hacer cálculos, ni cuentas, yo estoy, la mitad de mi cerebro que no sé cuál es el que piensa, el que es creativo y el que es de números, pero yo, funciona es para el otro lado, porque, no, la matemática se me hacía muy compleja, yo la verdad que ir a estudiar era como por decir, ay, quiero ir a la universidad, y saber qué es ir a la universidad, pero no, yo creo que ya tengo definido lo que quiero, y si en algún momento estudio, hago cursos, lo que sea, espero que sean relacionados con lo que estoy haciendo, digamos, como ya poder estudiar alguna vez ingeniería de sonido, producción musical, ese tipo de cosas, que creo que le aportaría más a lo que ya estoy haciendo. Claro, y bueno, teniendo pues las bases, ¿por qué no? Sí. Y en ese pedacito de cerebro creativo que tiene Shaira, bueno, justamente pues ahorita hablaba sobre haber sido estilista, bueno, puedo dejarle preguntar por esa relación que tuvo con Mauricio Leal, justamente, ¿cómo se conoció con él? Eso fue en el 2011, pero fue muy chistoso porque nosotros no nos hablábamos, él era en ese tiempo quien maquillaba a Andrea Serna, y nosotros los niños teníamos otros maquilladores, y justo en la gala del Cucurrucucú, que fue una gala de Halloween, donde yo tenía un peinado súper difícil, que era el de la bella con las cositas aquí, y el pelo parado, yo obré tres horas ese día, nadie podía hacerme el peinado, y a la final Marito se ofreció y dijo, Baby, te ayudo con esto, cuando él se hace ahí al lado mío, yo ahí sentadita, juiciosita, y me dice, ¿tú por qué no estás jugando como los otros niños? Lo que pasa es que yo siempre he sido muy en lo mío, o sea, de pocas amistades, de poco socializar, siempre he sido muy enfocada, y mi mamá también me lo decía, como usted no me juega, usted me ensaya, eso no era un juego, esas eran oportunidades que hay que aprovechar, y así lo hice, entonces me preguntó como, ¿por qué no estás jugando con los otros niños? Y yo le dije, le dije como, ven aquí, acércate, y al oído le dije, es que estoy ensayando y calentando la voz, tenía ocho años, y él desde ese momento, eso me lo contó él un año después, que nos vinimos a empezar a conocer bien, me fue como, no, baby, yo desde ese día que tú me hiciste esa respuesta, yo dije, esa niña va a ser la ganadora, por la disciplina, como la dedicación, y que estaba enfocada en lo que quería, así fue como los conocimos, y ya luego, luego que él puso su peluquería aquí en Bogotá, yo empecé a ir, y nos volvimos muy amigos, esa es como la base de nuestra relación de amistad que teníamos, nos volvimos como hermanitos, hermanitos, no, lo que pasa es que él tenía una energía, y una vitalidad, o sea, mucha gente no sabía que él tenía más de 40 años, pero, pero nada, él parecía un culicagado, yo le decía hermanito menor, o sea, él me decía, tú estás vieja, yo cada día estoy más rejuvenecido, entonces yo soy tu hermanito menor, y yo, ok, y siempre eso se fue fortaleciendo, también los lazos de amistad, y bueno, también más allá como esa buena persona en lo que era, y sin duda, ¿cómo fue también recibir la noticia del caso? Sí, pues a ver, recibir la noticia, primero está el que, yo creo que uno pasa por un proceso de que uno acepta las cosas, y uno empieza a mirar, yo lo primero que hice fue mirar el celular, si estaba en línea, si fue, cuando fue la última vez, uno acepta en ese momento tanta información y tanta locura que estaba pasando, tantas versiones muy estúpidas que estaban saliendo en ese momento, y nada, pues con el paso del tiempo, yo creo que uno va sanando muchas cosas que pasaron, pero, más allá de lo que uno puede hacer, nada va a devolver a esa persona, que es lo más triste, pero, pero igual, o sea, uno queda con un lindo recuerdo, y uno, eso es lo más bonito, con lo que uno se queda en el corazón, a mí mucha gente me pregunta, que yo por qué no he hecho, que yo por qué no he opinado sobre esto, lo otro no me interesa, o sea, yo ya me quedé con un bonito recuerdo, y, y eso es lo que, lo que quiero tener siempre, o sea, lo que, lo que él me brindó, y lo que yo le pude brindar en vida, para mí eso es más que suficiente. Si se lo llegara a encontrar, de pronto, ya en otro plano, no sé qué le dirías. ¿Te imaginas? ¡Qué miedo! No, si yo quería, yo al principio yo quería soñar con él, y yo no soñaba, los primeros días yo no soñaba con él, todo el mundo soñaba con él, y yo no soñaba con él, cuando yo tuve un sueño súper, no, no, no triste, sino como esperanzado, de que él no había muerto, y yo, ¡ay carajo! Maite está vivo, pero no, si me lo llegara a encontrar, yo creo que sería un parche, nosotros allá jodiendo otra vez, encontrándonos para joder, es que, si ustedes supieran la cantidad de pendejadas, que nosotros nos inventábamos, sobrenombres, nos poníamos todo el tiempo, cambiamos las letras de las canciones, hacíamos videos pendejeando, jodíamos a la una de la mañana en los hoteles, pedíamos comida en la madrugada, o sea, eso era, nada, eso era una locura. Bueno, pues sin duda se lleva esos bonitos recuerdos, y ahí siempre pronto, ¿ha seguido el caso? ¿Ya prefiere dejar así? yo me salí de todo eso, yo dije, no voy a pensar más en eso, porque es un tema también que me da, que me hace a mí resentimientos en el corazón, que a la final, yo creo que Maite ni siquiera quisiera, como que yo estuviera sintiendo eso, ¿no? entonces prefería alejarme y dejarlo ya como en manos de la justicia, si la justicia realmente es justicia, hacen lo que tienen que hacer, si no, la vida se encarga de cobrarle a cada quien lo malo que hace. ¿De pronto alguna canción para él o algo? ¿No la pensamos? Ojalá, sí, yo creo que en algún momento me entra como eso, y digo, hey, va a tener una canción a Maite, porque se lo merece, claro, claro, más adelantico quizás. Pues bueno, es una forma de homenajear, entregar esos bonitos recuerdos, la amistad que vivieron, y bueno, sin duda pues es tener esa memoria de vida de esa persona, tan especial que fue en la vida de Shaira, y bueno, yendo hacia el futuro, Shaira, estamos en este presente, recordamos cositas de su historia, vendrán más proyectos, producciones, ¿qué más podemos conocer próximamente? Pues no sé cuántas canciones alcance a lanzar yo este año, pero tengo un montón, lo único que sé es que tengo un montón de canciones por sacar, que quisiera que ya escucharan, porque hay de todo, o sea, realmente esta vez me la jugué haciendo cosas muy locas, que no había hecho antes, hasta pedacitos, hay canciones también que tienen hasta pedacitos de pronto como un rapeíto en la mitad de la canción y todo eso, cosas que no había hecho yo, pero bueno, vamos a ver, el futuro es incierto, yo la verdad no me apresuro mucho porque a veces las cosas cuando uno las piensa demasiado no salen, entonces nada, hay que esperar a ver cómo se dan las cosas, cómo fluye este lanzamiento, lo que sí les puedo contar es que ya estoy preparando otro lanzamiento, que yo creo que el video lo vamos a estar grabando las primeras semanas de junio, ve, ya junio casi, la segunda semana de junio, pero va a estar muy chévere porque es lo contrario de amor de mentiras, es otro género, amor de verdad, amor de verdad, amor de verdad, no, o sea, hablo en el sentido musical, es otra cosa totalmente diferente y van a quedar así, como que, uy, Shaira, quién pidió pollo, no me trae, uy, cuando salió esto, entonces, nada, estoy, la verdad, ansiosa de que todo, de que puedan ver ya como esta nueva faceta de Shaira, tú sabes también, pues que uno a veces no cuenta los proyectos porque hay que, hay que sorprender a la gente también y hay que dejar que la que se fluyan las cosas con la energía de uno, yo creo mucho en eso, entonces, nada, ya cuando se den, que ya esté mejor dicho todo confirmado, mi gente, ya tenemos esta, a lanzarle de una, de lo contrario, mira, hay que trabajar en silencio para que ya después la gente vea que uno, a mí hay gente que me pregunta, ay, pero Shaira, no te hemos visto hacer nada, ay, porque yo no publico, no quiero que se enteren todavía en que ando, a la gente que por ejemplo quiere ponerme la piedrita en el zapato, tampoco quiero que sepan en que ando, porque ahí es donde se aprovechan, entonces mejor uno calladito trabajar y ya luego mostrar los frutos de lo que se da, y cuando con un explote, ahí está, claro, ahí es donde se van a dar cuenta, ay, esta carajilla, ¿de dónde salió con eso? y yo, para que vea, papi, pues estaremos pendientes a esos secretos cuando sean revelados, o va a estar muy chévere lo que viene, a esos proyectos, bueno, aquí ansiosos, pero por ahora la invitación está extendida, para que vayan a su canal de YouTube, vayan a su plataforma digital favorita, y si tienen que dedicar ese amor de mentiras por ahí, pues esta canción es perfecta, sí, la verdad es, va al punto, como dice el dermatólogo, al grano, entonces nada, el video también está súper chévere, para que vayan y vean ahora mi faceta como directora, no me den tan duro, ahí hice lo que pude, de todos modos, hay que verlo, sí, 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 ahí les dejo mi canal de YouTube, está para que vayan, y también lo escuchen en las plataformas, en Spotify, en iTunes, en fin, donde quieran, bueno, pues a escuchar buena música, y bueno, también recordamos historias con Shaira, y pues gracias por estar con nosotros, acá en KiniQ.com, gracias, gracias por la invitación, y gracias a todos ustedes los que han apoyado mi carrera, y han escuchado Amor de Mentiras, siguenla escuchando y compartiéndola, besito.